Soy viajera eterna enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de salida sin misterio. ¡Buenos días! ¿Cómo es el tema? Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo no te ofrezco riquezas, viday, solo el amor que te di. Repito. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí. Yo solo tengo riquezas, viday, solo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga, viday, con la ingratitud también. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Y la ingratitud se paga, viday, con la ingratitud también. Tengo mala memoria. Bueno, improvisadísimo, pero qué lujo. Muchas gracias por el regalo. Yo recuerdo, ahí era chico yo también. Antonio Tormo había hecho un éxito de esto, que después lo grabó Mercedes en algún momento. Era impresionante lo de Antonio Tormo para la época. Antonio fue el mayor vendedor de discos que ha tenido, le ganó a Gardel. Pero era tremendo. Y este es un huayno de Bolivia, de origen, voy a decir boliviano, porque se dio que es del norte, del altiplano me matan los bolivianos. Porque vivimos discutiendo cosas pequeñas, las pequeñas fronteras, las cosas que realmente debiéramos, que debieran preocuparnos más, no, de pronto no. Pero es un huayno hermoso. Cuando hay veces estás por allá en algún lugar distante, distante, realmente distante, y aparece gente que lo recuerda, porque nosotros en los últimos años el exilio hizo de que mucha gente de Europa escuchara músicos de América del Sur particularmente, porque fueron con una tremenda generosidad de albergar y de dar asilo en distintos países. Y los que fueron como músicos, entre ellos ese hermano querido del alma que era Horacio Guaraní, dejaron sus canciones. ¿Qué pasó en el Colón con el charango? Contame un poco cómo lo viviste. Yo recordaba, no sé, todos aquellos que en algún momento incentivaron, hicieron que hiciera cuando no era oficio, profesión, no era nada el instrumento del charango, al contrario. La historia, qué sé yo, que me toca vivir y que he vivido antes, me lleva a pensar que realmente bendito sea que nos hayamos conocido con el instrumento, porque hemos tocado en lugares que no pensábamos. El Colón, bueno. La película de Saura también. Ahora, la película de Saura de Carlos. Sonda, folclore argentino, que va a salir si quieren vivir bien. Y que, bueno, con el gran talento de él, con el gran talento, seguramente que los que estamos allí, ojalá que haya sido la mejor selección que se haya podido hacer. Ojalá, yo no sé exactamente quiénes son. Pero sí también, además, creo mucho, confío mucho en la capacidad de él, que es un hombre de una gran sensibilidad y un gran oficio. Yo he visto películas de él que son realmente estupendas. Digamos que es un orgullo para nosotros como argentinos que alguien se haya podido. Y te van a aplaudir en Santiago a vos como nunca, ¿no? A vos te van a aplaudir en Santiago. Ahí me tocó una chacarera, sí. Esperemos que los santiagueños se sientan conformes con la versión. Sí, sí. Y debo decirnos, les obliga, no fue una decisión propia. Ya la película tenía un guión y nos repartieron a todos. Hay muchos santiagueños en la película también participando. Así que, bueno, va a ser algo maravilloso. Con orgullo tenemos que decir a los argentinos que alguien que se ha fijado en el fado, que se ha fijado en el cantejondo, que haya venido a Argentina a buscar nuestra música que es tan rica, tan vasta. Sí, ¿no? Yo volviendo en este caso a la persona tuya. Yo sé que en este momento aquí en el país no hay contra. Refiriéndome a vos, a tu persona y a lo que venís haciendo desde hace años. Y que sos una persona que te quiere mucho. Te queremos mucho. Gracias. Te queremos mucho. A pesar de, para algunos casos, qué sé yo, sos jovencita. Pero es tan lindo ver cuando se crece para mejor, para adelante, conceptualmente, interesado en lo social, que te lleva sin dudas al hecho que es tan presente, casi político, te diría. Y uno, no tienen que preguntarte, saben por qué lado caminar. Y esto es realmente muy bueno. No hay que ponerse escarapelas ni nada. No, no, no hace falta, es cierto. Uno lo siente y lo hace. Uno milita, un militante de vida. Exactamente. Sí. Muy bueno lo que dijiste. Bueno, yo antes hablábamos del instrumento. Vos sos, para mí, una misma cosa. Tu instrumento y vos sos una misma cosa. Me conocés de chiquita. Sí. No, no, no. Tenés un tipo muy agradecido. Y quiero agradecerte a vos ahora en público que también nos hayas traído a estos invitados maravillosos. Ya están preparados en el escenario Cuarto Elemento. Y si me das el permiso, le vamos a dar su espacio. Que suden. Que suden. Que son formidables, realmente. Mono y Zahorrales. Está con Marcelo Iribarne, que le hará alguna pregunta. O sea que no sé si vamos a la música directo. Faltaba una monada en este programa. Bueno, que sea una monada que tenga que ver con la música y estamos todos contentos. Formidables, sí, sí. A ver qué dice Marcelo, a ver qué dice el mono y Zahorrales. Cuarto Elemento. Muchas gracias, Ole y Jaime. Aquí con el mono. Que es puro talento y que es pura sonrisa. Así entre el monito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esto es Cuarto Elemento. Preséntame, por favor, a los muchachos. Néstor Gómez, Guitierra y Voz. Horacio López, Batería y Voz. Matías González. Es un grupo ya 11 años de noviazgo. Han ganado un Gardel también, ¿no? Hemos ganado un Gardel, hemos viajado bastante. Sí, sí, la verdad que... La verdad que te hicieron un reportaje y dijiste, es un soplo la vida, ¿no? Pasa así, pasa así, sí, sí, sí. Pero digo, digamos, han viajado mucho. ¿Cómo hacen ustedes, si bien tienen con qué, pero para contagiarle a gente de lugares tan distintos y tan distantes las cosas nuestras? La música habla por sí misma. No hay muchos más códigos que las emociones, las sensaciones, la pasión. No hay otra cosa. Puede tener letra o no. Si tiene letra, la gente puede entender algo más. Sin la letra, la emoción es impresionante. Qué mágico debe ser cada encuentro de ustedes, ¿no? Qué manera de inventar y de reinventar la música, ¿no? Este es un grupo... Este cuarteto no ensaya, no se junta a ensayar. Nos juntamos a tocar. Entonces, ahí el diálogo es permanente. Qué declaraciones. Bueno, los invitamos a tocar ahora. Estamos muy gustosos de que estén aquí en el programa. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Obviamente, al programa y sobre todo a Jaime Torres, que nos cursó la invitación. Un gusto enorme para mí, Jaime querido. Vamos a hacer de Oscar Valles Secha Puma, en primer término. Perfecto. Bueno, hay miles de maneras de reversionar, de reinventar la música. Ellos lo hacen y siempre sin traicionar la raíz. Cuarto elemento con nosotros. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!